Hola de nuevo amigos del canal, se acercan las fechas navideñas y desde luego el cine nunca ha sido ajeno. A la época de la nieve, de Santa Claus y de los mantecados, hoy os traemos 12 más una propuestas para pasar la Navidad en todos los gustos y siempre para toda la familia. Lo hacemos ya con Isabel Valles y Dani Ruiz en La Guardia del Titán. Efectivamente, Isabel ha hecho una recopilación de 12 películas más una serie al final para que el abanico de la Navidad satisfaga a Isabel a todo el mundo. Exactamente, para que nadie pueda decirnos es que a mí la Navidad no me va porque yo soy un hombre de acción o no porque a mí la Navidad no me va porque yo no celebro la Navidad con mi familia sino con mis amigos. Hay Navidades para todos, es lo mismo que hablamos del manga o el anime, es un lienzo en blanco, un lienzo de nieve maravillosa y pues eso, traemos no 12 uvas sino 12 películas, 12 oportunidades de disfrutar la Navidad de manera diferente más una porque ya sabemos que ese número puede traer mala suerte. Desde luego que sí, 12 películas no solo de comedias navideñas románticas. Vive el hombre ni vive la guarida Isabel, ¿con qué vamos a empezar este repasillo navideño? Pues empezaremos con aquellas personas que quieren vivir una Navidad clásica, que no saben que no hay más canales que la primera y la segunda y que, en fin, que año tras año ven la misma película en blanco y negro. Que sepan que además de que en televisión, en TV2 o como se llame ahora mismo ese canal, también en Amazon Prime pueden encontrar esta maravillosa película de 1946 que bello es vivir con James Stewart diciendo hasta aquí hemos llegado, no puedo más y ese ángel que, en fin, pues lo redime, ¿no? Le dice, no, mira, que la cosa sin ti hubiera acabado regular para la gente del pueblo que te quiere y que te conoce. Clásico por antonomasia, película vitalista, con un gran mensaje, con algún momento duro y dramático, no vamos a decir que no, pero de aquellas que en la época navideña te calienta el corazoncito y que hay que ver por lo menos una vez en la vida. Exactamente, y una vez al año, ¿no? Muchas veces dicen que no hay Navidad sin... Qué bello es vivir en este caso. Sin duda. Segunda opción, si no nos van las cosas clásicas, somos gamberretes y nos gusta comer después de medianoche, tenemos en HBO Max, recordad las tres reglas, si se asura que queréis pasar por el forro, pues evidentemente podéis hacerlo, pero entonces los gremlins os atacarán como atacaron este pueblo en Navidad en 1984 de la mano de Joe Dante. Qué maravilla, unos personajes icónicos, tanto los propios gremlins como Gizmo, evidentemente, y una de esas películas que hay que ver en Navidad, en Semana Santa, en verano y cuando sea, porque es una maravilla. Pues como la siguiente película, porque si eres un hombre de acción y la Navidad te da igual y ver a la familia te importa una mierda y cogerías a tu cuñado y lo tirarías desde un rascacielos, esta es tu película, La jungla de cristal, evidentemente, de Bruce Willis. Es acojonante que esta película se haya encumbrado con un clásico navideño, pero maldita sea, así es, sin duda, yo esta Navidad me la voy a volver a zampar por enésima vez, porque pocas cosas dan más gustito que ver a Joe McLean caminando descalzo y diciendo, ahora tengo una ametralladora, ¡Ho, ho, ho! Claro, qué mensaje más navideño es ese, ¿no? El propio Papa Noel te surte de armas de fuego para poder acabar con los terroristas. Y mejor algo. Hemos tenido varias Navidades, pasamos a la Navidad típica, evidentemente, la Navidad, como no puede ser de otra manera, la Navidad en familia, y es que en 1990 una película se encumbró como uno también de los grandes hitos de películas navideñas, yo creo que sobre todo gracias a su banda sonora, y es que en Disney Plus podemos encontrar solo en casa aquella película que alguien dijo, oye, ¿y si contratamos a John Williams? Y John Williams dijo que sí. Y ahí tenemos esa película. Solo en casa, la epopeya de un chaval al que su familia se olvida en casa antes de un viaje. Esos padres de esa familia tienen muchos problemas que resolver y yo, sinceramente, a pesar de que la película es muy divertida, hablaría con los servicios sociales, porque le volvió a pasar y una es despiste, la segunda ya no huela, ya es vicio. Ya huele. De todas maneras, déjame decirte que yo creo que Maculay Culkin, o los padres de Maculay Culkin acabaron hablando con servicios sociales, seguro. Sí, correcto. En fin, pero si no tenemos a familia, la tenemos lejos, o incluso si no queremos saber a la familia y queremos disfrutar en Navidad solo de nuestros amigos, tenemos también otra oportunidad, otra Navidad, otra película, y con Los Amigos de Peter, película de 1992 que podemos ver en Movistar Plus, Kenneth Branagh en su típico Yo me lo guiso, yo me lo como, la dirige y además la protagoniza, pero se acompaña de buenos amigos, como no podría ser de otra manera, como por ejemplo Emma Thompson, Stephen Fry o Imelda Staunton. En este caso estamos hablando de cierto dramón, hay que decirlo, porque, en fin, el personaje de Stephen Fry quiere unir a sus amigos de adolescencia para pasar la última, podríamos decir, Navidad que le queda. Y a partir de ahí, pues, las relaciones personales entre todos los personajes estallan por los aires. Una película muy bonita, con un mensaje muy bonito, pero que tiene ese puntito dramático. Dirigida por Kenneth Branagh, protagonizada por Kenneth Branagh, guionizada por Kenneth Branagh, producida por Kenneth Branagh, Kenneth Branagh, eres muy pesado a veces. Le falta la cámara lenta para parecerse a otro. Continuamos, porque hay mucha gente que le gustan los musicales y que no falla ni siquiera tampoco en el caso de que llegue la Navidad. Quiere su musical navideño y no puede haber ningún otro que el de Tim Burton. No, porque resulta que la película no es de Tim Burton, está producida por Tim Burton, pero la película, en teoría, dice en las malas lenguas, que está dirigida por Henry Selick. En Disney Plus podemos encontrarnos Cuento antes, Pesadilla antes, perdón, de Navidad. Detesto Pesadilla antes de Navidad y ese va a ser mi único comentario. Maravilloso. Pues déjame decirte que, además de ser una película navideña, también te sirve como película de Halloween, con lo cual es una película polivalente con muy Tim Burton y mucho Tim Burton, como diría aquel Nos vamos a la Navidad romántica y aquí yo ya me plantaría, pero nos faltan todavía varias películas porque hemos dicho que son 12 más una y es que para una Navidad romántica no hay otra película, ninguna otra, y además podemos encontrarlo en Amazon Prime que la de 2003 llamada Love Actual. Es la película de Navidad, una historia fabulosa, divertidísima, un elenco increíble, increíble, con, dejadme que remarque un Bill Nighy absolutamente demencial, con un Hugh Grant haciendo muy bien de Hugh Grant en esa vertiente de Hugh Grant, luego tiene la otra de Hugh Grant que es con Guy Ritchie, pero vamos, una película fantástica de aquellas que si decíamos que Bellos Vivir te ponía el corazón calentito, yo creo que Love Actualty también cumple ese rol para esta generación o desde un punto de vista más contemporáneo. Una imprescindible en Navidad. Y vale la pena también recordar, ya que no lo hemos hecho antes haciendo de villano, ahora haciendo de buena persona, aunque un poco villano si le preguntamos al personaje de Emma Thompson, ese Alan Rickman que, por desgracia, nos dejó demasiado pronto y que vale la pena también recordar en esta película. Si queremos una Navidad animada, nuestra película es Los Guardianes, El origen de Los Guardianes, perdón, de 2012, que la podemos encontrar en Netflix, esa película de animación donde podemos encontrar a diferentes personajes, ¿no la has visto? Pues te la recomiendo para estas Navidades. La veré. La veré, evidentemente. Pues se reúnen varios personajes fantásticos, evidentemente, como por ejemplo Papá Noel, Jack Escarcha, que es el protagonista, la hada de los dientes o incluso el tremendo y espectacular Conejo de Pascua, a quien le pone voz Hugh Jackman, ¿no hay que decirlo? Precisamente. Exactamente, por ser australiano, porque tiene su boomerang y todo el Conejo de Pascua, que se enfrentan contra una pesadilla que intenta acabar con los sueños, con las aspiraciones de los niños y eso en Navidad no puede ser. No puede ser. Pues la veré. No cambiamos de animación, pero sí que pasamos a una Navidad con Oscar o al menos con casi Oscar, porque no podía. Debería. Exactamente, debería. Ya sabes por dónde voy, porque no podía faltar en esta lista, evidentemente, una de nuestras películas favoritas navideñas también, que podemos encontrar en el catálogo de Netflix desde 2019, como es Klaus. Klaus es una revisión del mito de Papá Noel con un guión y una trama tremendamente originales con una animación que se sale de las tablas, preciosa, emotiva, divertida. No, se llevó el Oscar, aquel maldito, mejor película de animación, producción española, además, pero nosotros abogamos siempre por ella porque es un peliculón de inicio a fin. Ojito que tampoco se llevó ningún Goya, algo absolutamente incomprensible, pero en los premios Annie, que son los Oscar de la animación, se llevó la mejor película, la mejor dirección, el mejor guión gráfico, la mejor animación de personajes, el mejor diseño de personajes, el mejor diseño de producción y la mejor edición. Obviamente. Evidentemente, como no podía ser de otra manera, pero sí, si lo que queremos es una Navidad histórica, no nos gusta la fantasía, no nos gusta, en fin, pues estas cosas esotéricas que tienen en la Navidad, que no sabes si son religiosas o paganas, si te va lo estrictamente histórico, en HBO Max tenemos una película de 2005 que se llama Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, exactamente. Y en Feliz Navidad lo que nos relatan es la historia de aquella Navidad de 1914 en la que hubo una tregua en las trincheras de la Primera Guerra Mundial para que alemanes, ingleses y escoceses pudieran celebrar la Navidad tranquilos. Qué curioso, pues otra que me apunto al catálogo personal para verla esta Navidad. Pues la tienes en HBO Max. Fantástico. Y finalmente, hemos hablado de HBO Max, hemos hablado de Amazon Prime, hemos hablado de Netflix, pero sí, que aquí está el típico cinéfilo con monóculo, que no ve estas cosas de streaming, porque esto no es disfrutar del cine ni disfrutar de las películas. Evidentemente, también tenemos la película para ir al cine en estas Navidades y recomendamos, como no puede ser de otra manera, Noche de Paz, con esa amalgama entre Makulai Culkin y Bruce Willis, que se ha convertido en David Harbour, haciendo de Papá Noel y haciéndose pasar muy mal a John Leguizamo y a toda su tropa de terroristas secuestradores. En este caso, haciendo el bien, o sea, Papá Noel haciendo el bien, de verdad, más allá de los regalos, poniéndose un poco cabroncete, pero con todo nuestro apoyo, porque el hombre ha ido a echar un cable ahí y lo resuelve, no con diálogo, pero sí de forma eficiente. Y con cierto puntito de magia también, y evidentemente con cierto puntito de coña, como nos tiene acostumbrados un poquito el personaje, los personajes que hace David Harbour. 12 películas, ¿cuál es el más uno? Pues una serie. ¿Y qué serie es? Esto es la guarida del Titán y no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de superhéroes y de Marvel, con lo cual evidentemente recomendaremos esa serie del año pasado de Disney Plus como es Ojo de Halcón. Ojo de Halcón, ambientada en esa fantástica Navidad de Nueva York, nos presentaba al personaje de Kate Bishop, nos hacía querer todavía más al personaje interpretado en este caso por Jeremy Renner, Cliff Barton, nos daba acción, nos daba diversión, una serie sin pretensiones de ser tocha ni de dar giro ni de hacer tirabuzones, aunque sí, nos dejaba al final ahí un pequeño ¡ah! en forma de Vincent D'Onofrio que nos encantó, feliz, Navidad en Ojo de Halcón, recomendadísima para cuando sea, pero también evidentemente para estas fechas. Pues estas son, estas son nuestras 12 películas más una serie, recomendaciones para estas fechas, para estas Navidades, para poder disfrutar en familia, entre amigos, en el cine, odiando la Navidad, musicales y todo lo que sea necesario. Desde luego que sí, aprovechamos para desearos felices fiestas a todas las personas que veáis el vídeo, nosotros seguiremos también en Navidad. Por aquí lo haremos como siempre con Isaac Valles y Dennis Ruiz en La Guardia del Titán. Pues deshonra sobre mí, deshonra sobre mi vaca porque en este vídeo que acabáis de ver, mira, yo vivo la bata y todo, estaba en pijama, editando y resulta que hemos hecho 11 más 1, no 12 más 1 porque nos hemos dejado una de las películas imprescindibles también de la Navidad, esa película para la gente que no le gusta la Navidad, una película dirigida por Richard Donner, una película que podéis encontrar en el catálogo de Amazon Prime con ese Bill Murray pasándolo fatal, no podía faltarnos los fantasmas atacan al jefe. Esta es nuestra última recomendación, la que suma el 12 más 1. Feliz Navidad a todos, siento el despiste, Dani, son cosas que pasan, ya sabes, soy así, y feliz ayuno nuevo para todos.